Música Había una vez, tres cerditos que eran hermanos y vivían en el corazón del bosque. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. A todos les parecía una buena idea y se pusieron manos a la obra, cada uno construyendo su casita. La mía será de paja, dijo el más pequeño. La paja es blanda y se puede sujetar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré ir a jugar. El hermano mediano decidió hacer su casa de madera. Puedo encontrar un montón de madera por los alrededores, explicó a sus hermanos. Construiré mi casa con todos estos troncos y me iré también a jugar. El mayor decidió construir su casa con ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente y dentro estaré a salvo del lobo. Le pondré una chimenea para asar las bellotas y hacer caldo de zanahoria. Cuando las tres casitas estuvieron terminadas, los cerditos cantaban y bailaban en la puerta, felices por haber acabado con el problema. ¡Uuuh! ¡No nos comerá el lobo feroz! ¡En casa no puede entrar el lobo feroz! Entonces surgió detrás de un árbol grande el lobo feroz, rugiendo de hambre y gritando. ¡Cerditos, os voy a comer! Cada uno se escondió en su casa, pensando que estaban a salvo. Pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta huyó. ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! Y sopló con todas sus fuerzas. Sopló y sopló y la casita de paja derrumbó. El cerdito pequeño corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera del hermano mediano. ¡No nos comerá el lobo feroz! ¡En casa no puede entrar el lobo feroz! Decían los cerditos. De nuevo el lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar gruñendo. ¡Soplaré y soplaré y la casita derribaré! La madera crujió y las paredes cayeron y entonces los dos cerditos corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo del hermano mayor. ¡No nos comerá el lobo feroz! cantaban los cerditos. El lobo estaba realmente enfadado y hambriento y ahora deseaba comerse los tres cerditos más que nunca. Y frente a la puerta abramó. ¡Soplaré y soplaré y la puerta derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como el viento de invierno. Sopló y sopló, pero la casita de ladrillo era más resistente y no conseguía su propósito. Decidió trapar la pared y entrar a la chimenea. Se deslizó hacia abajo y cayó en el caldero donde el cerdito mayor estaba hirviendo sopa de nabos. Escaldado y con el estómago vacío salió huyendo y escapó de allí, dando unos terribles aullidos que se oyeron en todo el bosque. Se cuenta que nunca jamás quiso comer a ningún cerdito. Los cerditos no lo volvieron a ver. El mayor de ellos regañó a los otros dos por haber sido tan perezosos y poner en peligro sus propias vidas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.